Amigos de 0x3, ¿qué tal? Me encanta saludarlos siempre con la mejor energía y hoy quiero contarles que nuestras cámaras han llegado hasta el panóptico de la ciudad de Ibagué, un lugar con una historia bastante fuerte pero que hoy se convierte en epicentro de cultura y arte. ¡Veamos! Bueno y nos encontramos con Grace y Fuentes, Secretaria de Cultura de la ciudad de Ibagué. Grace, bienvenida a las cámaras de 0x3. No, gracias, siempre contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes las buenas noticias para el sector cultural de la ciudad de Ibagué. Los avances culturales en la ciudad de Ibagué no paran y ahora en el panóptico, Grace, contémosle a todos nuestros televidentes qué significa este avance para la ciudad de Ibagué. Pues yo creo que en el marco de la postulación de Ibagué como ciudad creativa de la música ante la UNESCO en el marco del reconocimiento que ya obtuvimos como capital americana de la cultura 2022 el panóptico se proyecta como el gran complejo cultural y artístico de la ciudad musical capital de Colombia, Ibagué no solamente con las salas de ensayo que van a estar adecuadas con insonorización acústicamente para la formación y práctica musical de todos nuestros artistas, sino también como museo. Vamos a tener el primer museo regional del interior de Colombia donde van a tener representatividad los 47 municipios de nuestro departamento, en el edificio cruciforme que todos conocemos como la cruz y también en la zona exterior vamos a tener un área comercial donde hay 8 locales y también un área gastronómica. Entonces, sin lugar a dudas, nuestro distrito creativo en la zona ADN, área de desarrollo naranja capital musical donde uno de los equipamientos culturales más importantes que es el panóptico pues está para ser proyectado y visibilizado donde no solamente va a traer desarrollo cultural sino también económico, social y turístico para la ciudad de Ibagué. Bueno, la invitación para todos ustedes para que vengan a conocer este espectacular escenario de arte y de cultura aquí en la ciudad de Ibagué. Invitadísimos a conocer el panóptico, obviamente, de la mano de Cero X3, tu estilo de vida.